¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Martín Chávez y yo soy Country Manager para Marketing for E-Commerce Edición México. Les recuerdo que también tenemos la edición de Colombia, la edición de Chile y desde luego la edición de España. Marketing for E-Commerce es la revista digital, es el medio de referencia de lo que es el e-commerce y marketing digital. Todo lo que ustedes quieran saber enterarse referente a este medio, por favor visítenos en marketing4e-commerce.mx Y bueno, pues bienvenidos. Este es nuestro segundo podcast. Por fin tenemos podcast en México. Es un podcast muy especial. Este podcast también lo van a poder ver en YouTube. Por favor, regístrense, denle like, compártanlo. También regístrense en nuestro newsletter y reciban día con día las últimas noticias de todo lo referente al e-commerce y marketing digital. Si ustedes quieren ser emprendedores, si quieren conocer de los expertos en la materia, siempre van a encontrar ese valor en Marketing for E-Commerce. Y bueno, pues aquí tenemos a José Rueyes. Él es el encargado y el responsable de los negocios en Renault México. De la transformación digital en los negocios en Renault México. José, ¿cómo estás? Hola Martín. Muy bien, todo muy bien. La semana y el día bastante bien. Muchas gracias por invitarme a la charla del día de hoy. Pues ya tenemos una historia, ¿verdad? Ya tenemos una historia atrás. Y no nada más porque ustedes fueron los ganadores de nuestros premios de la edición pasada, no nada más por eso, sino porque ya el año pasado tuvimos una conversación hablando del e-commerce. Ellos lanzaron un producto y nosotros ahí aprovechamos para hablar del e-commerce. Y actualmente, pues nos estamos dando cuenta que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, pues otra vez estamos regresando a ustedes. Y José, fíjate que aquí el tema, amigos, es la venta tradicional a la venta digital, ¿no? Pero no cualquier cosa. Estamos hablando de automóviles. O sea, no es así un osito de peluche. Son automóviles. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Cómo ha sido esta transformación digital? Amigos, no se despeguen de este podcast porque aquí tenemos a Josué. Josué, ¿nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria, por favor? Seguro, mira, Martín y a la gente que nos está viendo, escuchando. Tengo más de 15 años ya trabajando en ámbitos que encaminan la tecnología, el marketing digital, la disrupción digital, acompañada de nuevos negocios. Cuando yo inicié trabajando en este mundo digital, hace poquito más de 14 años, casi 15, inicié a trabajar en el entorno del comercio electrónico. Y es una historia que me encanta contar porque hace 14 años la mitad de las ventas se tenían que revisar porque tenías bastante fraude, ¿no? Y hemos evolucionado alrededor del mundo con todo eso. Ahora, hablando sobre qué estoy haciendo ahora en Renault, soy el responsable de una de las direcciones de transformación digital para Renault México, trabajando con tres equipos que involucra lo que actualmente conocemos como sistemas, IT, tecnología, es un equipo que también se desvuelve en business intelligence y creación de datos inteligentes para la compañía, además de equipos que se encaminan hacia marketing digital, nuevos negocios y el acompañamiento o despliegue de proyectos ágiles para toda la compañía. En pocas palabras, eso es lo que hacemos el día de hoy. En este éxito que están teniendo hoy en día, ¿no? Y que va por buen camino, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Platícanos un poquito por qué este reto realmente, que es lo que hablábamos la otra vez, de que, bueno, alguien que va a comprar un automóvil, pues bueno, quiere ir a una agencia, quiere escoger el color, quiere sentarse y oler la piel, tocar el volante, fingir que lo maneja, tal vez pedir una prueba, ¿no? Entonces, antes de un verdadero reto que han tenido ustedes, cuéntanos esta parte, cómo han ido avanzando. Cuéntanos, por ejemplo, de tu equipo, ¿no? Porque obviamente sabemos que detrás de un líder siempre hay un gran equipo en el que van encaminando todos los retos. Gracias. Pues mira, es una excelente pregunta, porque cuando hablamos de proyectos, nos encanta platicar sobre cómo estamos metiendo mejoras, features, encaminados siempre a mejorar la experiencia con el cliente. Pero ahora que tocas este tema hacia los equipos, también nosotros nos hemos tenido que reinventar en un montón de veces durante los últimos años, para serte sincero. Es un equipo que trabaja de una manera muy transversal con toda la compañía. Es un equipo que se encamina hacia nuevos negocios, pero es un equipo que constantemente está revolucionando hacia el UX con el cliente, el front con el cliente. Trabajo con diferentes equipos alrededor del mundo que nos ayudan a tener una experiencia mejor hacia la venta online. Y todo lo que involucra el ecosistema digital, pues es bien padre trabajar con equipos que tienen skills técnicos, skills de despliegue de proyectos, skills analíticos, y también equipos que tienen skills orientados hacia el front con el cliente, ¿no? Prácticamente ese es el equipo que conforma. Prácticamente lo rodea muy bien. O sea, las habilidades se tienen que enfocar a esta transformación digital, no nada más la tecnología. ¿Y qué te parece? Vamos a empezar con una pregunta un poquito, o sea, para que nuestra audiencia vea este comparativo. Por ejemplo, ¿cuánto fue su facturación normal versus la facturación digital online, la venta en línea? O sea, ¿cómo la podríamos comparar? Lo que te puedo compartir es ahora el canal digital tiene una proyección de aportar entre un 2% hasta un 3% de las ventas totales, eso encaminado a venta de vehículos particulares. Y en efecto, este es un crecimiento que hemos tenido en los últimos años, de la mano de la afectación que tuvimos a nivel salud alrededor del mundo. Y bueno, esto acompañó un poco la aceleración de este canal de ventas digitales. Y su conversión en cuanto a la gente que está súper interesada online, que son prospectos potenciales, este medio y lo que realmente cierra, ¿no? O sea, ¿de qué número estamos hablando ahí? Mira, tenemos dos formas de ver la venta digital. Hablando del e-commerce, es decir, una persona que ya dejó sus datos, pero que también está dejando una tarjeta para realizar el apartado de un vehículo o la transacción del apartado de este vehículo. Y también tenemos una venta digital que habla muy bien, como tú lo mencionas, hacia la prospección. Nuestras tasas de conversión van por encima de la estimativa de la industria automotriz. Cuando te digo hablando en números, posiblemente dos, tres de cada diez, de cada cien prospectos, logramos cerrar en una venta. Pero también no hemos llegado a los niveles como puede ser un retail o algún otro artículo, como bien lo mencionabas al inicio, ¿no? Un osito de peluche. Sí, no, es que es totalmente diferente. O sea, es un verdadero reto, ¿no? Entonces, por eso que a mí me está encantando este tema. Pero, por ejemplo, ahora sí de lleno, ¿qué te parece si entramos? ¿Cómo ha evolucionado esta venta? ¿Cómo ha evolucionado en ustedes para llevarla a cabo? Yo, a mí me encantaría iniciar hablando desde el 2019, cuando decidimos montar una tienda en línea para acompañar uno de los lanzamientos más importantes, que es uno de los vehículos que actualmente tiene una penetración muy fuerte en el mercado de México, que es el vehículo Quid. Este vehículo fue acompañado de una estrategia muy buena a nivel venta online y logramos desplazar una cantidad fuerte de vehículos, aun cuando la persona, vuelvo a lo mismo, no lo había visto porque es un vehículo nuevo en el país, no había incluso tenido un acercamiento visual o tangible del artículo del auto. 2020 decidimos montar una plataforma más robusta, con los grandes aciertos que tuvimos, metimos más inventario, más colores, más modelos, y esa misma plataforma, ahora que ya lleva poquito más de 14, 16 meses funcionando, estará buscando un nuevo release o estaremos trabajando en una nueva mejora. Ahora, en conclusión, si lo quisiéramos llevar hacia toda esta experiencia digital, como bien lo mencionas, o a nivel madurez, hemos trabajado bastante desde el paso uno, cuando el cliente o el prospecto empieza a ver los autos, qué assets le pones, cómo cambias los botones, los colores, ya estamos llegando a ese tipo de optimización, hasta el punto final, donde tienes una retroalimentación por parte del cliente, donde el mismo cliente te dice, oye, este proceso pudo haber sido más sencillo, oye, una encuesta de calidad, donde nos encanta ver cómo fue esta experiencia digital, porque vuelvo a lo mismo, mismo, iniciamos 2019, pero año tras año tras año, tenemos que estarle dando mejoras a este canal, y a toda esta experiencia de compra online. Y esta experiencia de compra, como la describiste, yo la entendí un poquito como ya es customizada, o sea, sí podemos llegar a eso, que yo me meto a tu plataforma robusta, con todo el abanico de posibilidades, en color, en piel, si es estándar, si es de lujo, las llantas, los rines, o sea, yo puedo hacer mi propio coche. Y adicional a eso, o sea, digamos que eso es el, estos son los features, ¿no? A nivel usabilidad, para la gente que está navegando en los sitios, puede encontrar, tomas 360 de interiores en nuestro sitio oficial, también en la tienda puede encontrar diferentes imágenes, puede hacer una estimación de un financiamiento, puede saber dónde hay inventario disponible incluso. Ahora, pero no se queda todo ahí, tienes que vivir el proceso, porque cuando estás ya en una intención de compra, entran canales de automatización, como robots, como automatización mediante WhatsApp, mailings automatizados, que te ayudan a entender cuál es el paso de la compra de tu vehículo. Vaya, al final del día, todo esto, yo lo llamaría como un círculo completo, hacia la venta online, pero vuelvo a lo mismo, no es solamente el transaccionar y el customizar el auto, sino todo lo que va atravesando alrededor del flujo de la venta. Exactamente, yo me imaginé así como un videojuego que te metes y que empiezas como a seleccionar, y en esta experiencia, en esta experiencia que tiene el cliente, que es muy importante, ¿cómo le manejan los tiempos? Porque sabemos que luego, por ejemplo, pues nosotros los mexicanos luego no somos como tan fáciles de complacer, o andamos inventando cosas, pero por ejemplo, hay un tiempo ustedes en esta experiencia, cuando se acercan ustedes y empiezan a hacer una solicitud, a nivel de e-commerce, a nivel online, que van a comprar un automóvil, ustedes manejan ahí este tiempo de entrega, porque inclusive luego pasa en la agencia, tú llegas a la agencia, y es que el otro día pasé, y fíjate que yo vi el color beige, y ya no lo estoy viendo aquí, o el color plata, y entonces la agencia te dice, no, pues es que se lo vamos a tener en seis meses, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esta parte? Porque luego la gente ya llega con el color en la mente, y es muy difícil que tú les vendas otra cosa. Esa es una excelente pregunta, Martín, cuando lanzamos, digamos, esta última versión que tenemos del canal de e-commerce, fíjate que fue durante la pandemia, como nosotros muchos negocios se encontraron en este reto, o en este challenge importante de decidir cómo funcionas ahora de cara con el cliente, porque tienes lugares cerrados o tienes restricciones. En ese momento iniciamos una estrategia que acompañaba la entrega del vehículo a domicilio, y en ese momento yo lo que diría prioridad muy fuerte, ¿no? O sea, leads digitales, canales digitales como e-commerce, se encontraban con tiempos de respuesta muy sanos, muy saludables, y en ese momento encontrábamos esto de una manera muy ambiciosa. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos encontrando más disponibilidad para que la gente pudiera tener la libertad de decidir, si yo lo adquirí en blanco, pero estoy llegando a piso y tengo un rojo que me encantó más, no tenemos ningún problema, esas son las facilidades que te da Renault, que te da la marca para que tú puedas adquirir el vehículo, y al momento de llegar poder cambiarlo. Ahora, nos encanta también, obviamente, respetar los tiempos de entrega, y todo este flujo del que te hablo a nivel digital, está alineado con una estrategia nacional con toda nuestra red de concesionarios, con el objetivo de identificar que estas son compras digitales, compras online, y obviamente hay un flujo muy detallado, específico, pero sobre todo ágil para el cliente. Muy bien, y fíjate que el otro día hablaba con un colega tuyo, y me decía, bueno, es que pues hay pros, hay contras, porque yo no soy retail, porque yo no soy esto, porque yo no soy el otro, yo podría pensar en la respuesta, pero ¿cuáles son los pros y los contras a los que se enfrenta Renault en el e-commerce? O sea, ¿cuál es lo que tú ves a favor y cuál es lo que tú ves en contra? Los pros, ahí me encantaría hablar mucho sobre la cantidad de información que puedes tener. Esto no para, ¿no? Esto es como cuando vamos a las olimpiadas a correr, y te estás preparando, y rompes el récord, y después tienes que encontrar cómo mejorar los hábitos en tu día a día. Eso es mismo un canal digital, desde hablar de la parte de paid media, cuando hablamos del performance de la publicidad, el empezar a evaluar medios hacia rentabilidad, hasta el punto en el que vas encontrando identificadores importantes que te ayudan a mejorar la experiencia, y cuando te digo la experiencia, recuerdo que hace dos años, incluso cambiamos el botón de uno de los call to actions importantes, porque la gente tenía más afinidad con un color amarillo que con un color negro. Pero, ¿qué pasaba? Si ponías el amarillo en el call to action menos importante, empezabas a tener abandonos del carrito de compra, literal. Ahora, esto no para, porque seguimos comprendiendo mejor a nuestro cliente, para no solamente atacar o hacer una mejora en los aspectos que son digitales, la experiencia, sino también los aspectos cualitativos, la atención, el seguimiento, la inmediatez, que me parece que es algo súper importante. Todo eso hablando de pros, hablando de contras, es muy sano decir que las pasarelas de pago, vaya, cuando uno inicia a montar una tienda en línea, pues hablas de tickets de compra de dos mil, cinco mil, siete mil pesos de compra. Pero cuando ya estás metiéndote un canal de automotriz, tienes que trabajar fuertemente con tus proveedores, tus partners de pagos para, para encontrar este, digo, al final del día este no es un modelo tradicional retail, este es un modelo encaminado a automotriz, y más adelante vas a empezar a meter más upsellings, posiblemente ese yo te diría que es uno de los, de los contras, otro más, pues seguir trabajando juntos como industria, para seguir dándole al cliente más, yo le llamaría más solidez, hacia tener una compra en la que la gente se siente cómoda, de decir, no va a pasar nada, mi dinero se transacciona, creo que lo hemos hecho muy bien como industria, y en el país, pero vuelvo a lo mismo, cuando hablas de autos, es diferente, porque es el primero o la segunda compra más importante durante, durante la vida, o muchos lo seguimos viendo así, vaya. Claro, o sea, yo creo que una compra para uno importante, pues es su techo, su casa, su departamento, y el segundo siempre es el coche, y luego el coche adorado, cuando uno es joven, y lo que piensa es tener un coche, pero siguiendo con este tema, este, José, por ejemplo, yo, y yendo como en este orden, de lo que hemos hablado, cuando tú vas, por ejemplo, a comprar un coche, vas a la agencia, y entonces ya, ya todo, ya pasó todo el papeleo, o sea, ya, ya se seleccionó, ya pasó el tiempo de entrega, y se lo entregan, la experiencia en ese, en ese, en ese momento, era, ah, sí, tu coche, brilloso, y abrían hasta champaño, o sea, le aplaudían, y todo eso, ustedes, ¿cómo lo entregan? O sea, ¿cómo hacen la entrega de una venta online? Esa, esa, esa pregunta, yo te la, yo te diría, hay cosas que no hemos podido cambiar, ¿eh? Hay, hay cosas, en algún momento, podíamos entrar el vehículo, al domicilio del cliente, y vaya, y hablas más de la usabilidad, y la, la facilidad que le das al cliente, pero este canal, o todas las estrategias digitales, que traemos en la marca, y en el grupo, es justamente eso, acompañar, y no olvidarnos de los momentos importantes, como es la entrega de un vehículo a una familia, y que la gente al momento vuelva a lo mismo, ¿no? Tienes ahí la champaña, la familia, el tío, el hijo, la hermana, porque son momentos importantes, son momentos de logro, lo que nosotros hacemos como, como omnicanalidad, es seguir brindando esta experiencia, no importa si es online, digital, si estás de manera presencial, en una tienda, estamos trabajando fuertemente, en que no se pierda, esa experiencia con el cliente. ¿Qué es lo que a ti te gustaría cambiar? Digo, más adelante vamos a hablar de los planes, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría, que sabes que te gustaría, pero que te va a costar mucho trabajo? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar, en este modelo tradicional, de la venta? A mí lo que me encantaría, y creo que hacia allá, nos estamos moviendo, es hacer, hacer más fáciles los procesos, ¿no? Vaya, al final del día, estás adquiriendo un vehículo, pero me parece que cada año, se está trabajando fuertemente, en acelerar procesos, que le ayudan al cliente, a tener una experiencia, un poquito más rápida, pero también sencilla, ¿no? Porque estamos acostumbrados, a adquirir un vehículo, planes de financiamiento, documentación, y creo que hemos acelerado bastante, todos esos temas, yo creo que ahí encontraremos, un camino muy bonito, y muy potente, por recorrer, para tratar de ser mejores, en ese proceso. ¿Tú crees que se va a imponer, la omnicanal? ¿Y cómo crees que se va a dar, esta parte de lo omnicanal? La omnicanalidad, fíjate que es un tema, bastante fuerte, que hemos escuchado, y visto en los últimos años, la omnicanalidad, depende de la estrategia, que cada marca tiene, En nuestro, claro, lo tenemos muy claro, la omnicanalidad va, desde que una persona, nos llama a nuestro ser un 800, por alguna queja, por alguna intención de compra, hasta el momento, en el que entregas un vehículo, vaya, toda esta experiencia 360, y no nada más hablo, de cuando tienes tu vehículo, y lo tienes por primera vez, sino estamos hablando, de todo el proceso, que viene después de una entrega, la postventa, el acompañamiento, con la marca, esta omnicanalidad, en la que estamos trabajando, y voy a hablar, justamente desde mi lado, la parte en donde trabajo, y donde acompaño, a nuestra marca, toda la parte digital, sistemas, más tecnología, justo estamos trabajando en eso, para que todos estemos, centrados en el cliente, acompañándolo, durante todo el proceso, a nivel venta nueva, a nivel postventa, en temas de calidad, de cara al cliente, hacia allá, estamos convirtiendo, y yo lo que te diría, la omnicanalidad, no es solamente, de hablarlo, y planearlo, nosotros ya llevamos, varios meses, incluso años, trabajando, en mejorar la experiencia, con el cliente, y fíjate, que algo que me encantaría, platicarte, hace unos meses, recién lanzaron, un estudio, donde Renault México, está dentro del top 4, de las marcas, que están brindando, más confianza al cliente, al momento de tener, un auto nuevo, vaya, hablamos nuevamente, de calidad, y todo lo que te cuento, a nivel arquitectura digital, tecnología, acompañamiento, pues yo creo, que eso es parte, de la respuesta, que vemos, cuando el cliente, nos elogia, con estas calificaciones, perfecto, y por ejemplo, ahorita que tú dices, bueno, yo pues, representando Renault, y todo, pero en general, no, en general, tú como experto, o sea, hablando ya como, de la industria, automotriz, no, porque obviamente, los avances, que logre una marca, o los avances, que otro, pues de todas maneras, se van a impulsar, no, o sea, el camino, es ir hacia allá, un poquito, cuáles son los retos, de la industria, este, automotriz, en general, no nada más, así como Renault, sino en general, que tú ves como parte de Renault. Yo lo que te diría, retos en la industria, que veo, que acompañan fuertemente, todas estas estrategias digitales, ventas online, y demás, están existiendo, un pool de oportunidades, para la gente, tienes marketplaces, tienes intermediarios, que te ayudan a tener un vehículo, tienes empresas, que ya te generan, la apertura de un financiamiento, a través de sitios, y una especie, como de broker, de financiamiento, vaya, y tienes a las marcas, a las OEMs, que somos las responsables, de estar brindando, todo esto. Yo ahí, lo que te diría, en el caso de Renault, y de manera personal, pues estamos robusteciendo, la estrategia digital, no estamos, no estamos en conflicto, en trabajar, o no, con un marketplace, pero lo que sí tenemos claro, es que tenemos que garantizar, una mejora, con el cliente constante, para que ellos estén, dentro de todo, de un proceso de compra, amigable, sencillo, que sea fácil, que sea eficaz, 24-7, que a las 3 de la mañana, tengas un robot, que te esté dando servicio, incluso, por qué no pensar, en que puedas tener, un financiamiento, a distancia, y de manera automatizada, no, me parece, que esos son los retos, en los que, estamos trabajando. Dentro de esta transformación, ya hay un autofinanciamiento, dentro de la compra online, se entra también, en esta parte, el autofinanciamiento, o todavía no han llegado. Hemos llegado al punto, sí, en el que, podemos correr, estimaciones de financiamiento, estamos muy coordinados, con nuestra financiera, y todos los elementos, que involucran, pero nuevamente, el estar metiendo, automatización, de un financiamiento, son siguientes pasos, en los que se está trabajando. Claro, José, ¿tú has comprado un coche en línea? He reservado, he reservado, sí, 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 para poder predicar, con el ejemplo, lo tuve que hacer, tuve que vivir la experiencia, tuve que sentirla, y fue grato, cuando, cuando iniciamos, todo ese proceso, fíjate que me hace recordar, en 2019, cuando traíamos la idea, de montar una tienda en línea, esto era el boom, esto era nuevo, esto no se había, no se había visto, ¿no? Incluso en marketplaces, ¿no? en el país, y empezamos a ver, desde el primer día uno, que le estás picando al botón, de refrescar, 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 y cuando caen las primeras ventas, entra este, este elogio, esta, esta solidez, de decir, estamos haciendo bien las cosas, pero no quedó ahí, yo recuerdo que fue un lanzamiento, de 30 días, un mes, donde todos los días, íbamos y mejorando, y mejorando, y mejorando, hasta me sentía en un, un retailer de años, ¿no? en temas online, yo, yo lo que te diría es, sí, fue muy grato hacer una, una experiencia, de compra online, y, y de ahí partió todo, ¿no? hasta la fecha en donde estamos. Perfectísimo, que yo creo que hoy en día, pues hay muchísima gente, este, pues, si hace compras en línea, pero ciertas cosas, si le da temor, ¿no? este, como, 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 como comprar en línea, y ya el avance que ustedes, han tenido ustedes, pues es, es impresionante, ¿no? Ahora, ¿cuál es, cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? Hemos redondeado un poquito, este, mucho sobre este tema, pero cuál es la visión, de lo que viene, este, cuál es el reto que viene, para ustedes, para Renault, para Josué Reyes, para seguir creciendo, al ritmo en el que van. Claro, Martín, mira, yo lo que te diría, siguientes retos, y pensando más a futuro, es, venimos de meses, donde aprendimos bastante, del consumidor, aprendimos, modelos de compra diferentes, para un auto, aprendimos, a trabajar de manera, inmediata, como teníamos que abordar, a nuestros clientes, para brindarles una, una mejor experiencia, aprendimos de digitalización, la, la, el mundo se, se aceleró, en temas digitales, y cuando hablamos de números, se estima que hasta un 80%, se aceleró, diferentes industrias, en temas de transformación, digital, como visión, una, obviamente es, trabajar en un nuevo canal, no un nuevo canal, mejoras en el canal, de venta online, del cual, serás el primero, en enterarte, segunda, todo lo que involucra, también todo este proceso, de omnicanalidad, y tres, es, vuelvo a lo mismo, garantizar, que esa experiencia, con el cliente, se lleve a cabo, desde mi lado personal, y a nivel mundial, yo creo que, lo, la visión de todo esto, es tratar que, todo el entorno, o el ecosistema digital, en algún punto, empiece a convivir, para que sea más robusto, y sobre todo, pensando en el cliente, ¿no? básicamente, y cuando hablo del ecosistema digital, es la cantidad de elementos, que abrazan, un proceso de compra online, perfectísimo, José, y bueno, pues nuestra audiencia, pues es gente, este, muy apegada al e-commerce, muy apegada al marketing digital, ¿no? Tienen todos estos, este, intereses, ¿tú qué le dirías a alguien, o sea, para que compre en su automóvil, este, por medio online, que se meta, o sea, ¿tú qué le dirías a una persona, para que, convencerlo de que lo compres, lo está dudando ahorita, está pensando, está, este, indeciso, ¿tú qué le dirías a esta persona? Dos cosas, y, y Martín, te puedo responder esto, una, la parte tangible, ¿no? Y cuando te digo la parte tangible, es, puedes encontrar un diferenciador, a partir de una venta online, ¿no? Una compra online, ¿a qué voy? Un diferenciador que va muy casado, a ver si, si hay alguna promoción, algún tipo de descuento, algún, algo adicional que, que, que te ayude para, para generar esta, esta venta online, si lo lleváramos al mundo retail, hablamos del envío gratis, de meses sin intereses, todas esas cosas son tangibles, para el cliente, y, y no me dejará mentir toda la gente que nos escucha, y que lleva estrategias de e-commerce, y la segunda, a mí me encantaría, mucho, mucho, mucho hablar sobre el tema del tiempo, ¿no? Yo creo que, el, el adquirir un vehículo, un, por ejemplo, en este caso, nuestros vehículos, que, que tienen una muy buena calidad, y, que te generan ese confort, al momento de adquirir el auto, pues, pues también, llévate ese confort, al, al decir, oye, me adquirí un auto de Renault, y, y no tuve que ir a hacer siete pruebas de manejo, o dos, o tres, o no tuve que organizar parte de mi tarde libre, para ir a ver un auto, sino todo este proceso lo pude haber hecho desde casa, esas son las dos cosas que, que a mí me encantaría compartir, Martín. Hemos tocado mucho el tema, de que, pues bueno, no son oces de peluche, ¿verdad? Pero, muchas tiendas utilizan de estrategia, que es más barato, comprar en línea, que en, en, este, físicamente, ¿no? ¿Cuál es el incentivo? ¿Ustedes utilizan algún tipo de incentivo, para sus prospectos, que compren en línea, y no, este, y que no vayan a una agencia? ¿Tienen algún tipo de estrategia, a nivel de incentivo? En, en algún punto, en meses atrás, tuvimos algunos diferenciadores, que, que, que ayudaban a animar más la, la venta online, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Era un canal recién lanzado, que iba madurando, en, en algún inicio, esto, esto se cubrió, y, y con esto salimos, ¿no? Puede ser un descuento, puede ser una gift card, hubo varios elementos que acompañaron. Ahora, durante los últimos meses, respetamos promociones, o, o, o quizás, precios, que son para nosotros, muy amigables, hacia, hacia el consumidor, contemplando, la, el, 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 y el valor del vehículo, para el cliente. Entonces, es, es eso, Martín. ¿Qué te gustaría agregar, a esta conversación, no? En donde, es prácticamente, el tema y el foco, es la venta tradicional, hacia la venta digital, en automóviles. gracias, 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 pues mira, Martín, a mí nada más, me encantaría, terminar nuestra charla, del día de hoy, hablando mucho, sobre, la transformación, y los nuevos negocios, que se encaminan a futuro, yo creo, que, si logramos, hay una frase, que me gusta mucho, a veces, hacer menos, es más, ¿no? Y, y creo que hemos aprendido, en los últimos años, cómo trabajar, de una manera más ordenada, la venta online, me parece, que orientando, mejoras potentes, para que el consumidor, y el cliente, tenga mayor facilidad, yo, yo creo, que con eso, tenemos un win-win, un ganar para todos, porque de eso se trata, ¿no? Se trata, de brindar una experiencia, muy, muy, muy tranquila, o muy, muy sencilla, para el cliente, ¿no? Que, que, que el adquirir un auto, para ti, sea como dar un click, todo el proceso en casa, distancia, recibo el coche, o voy por él, pero al final, tú tuviste tiempo, para, para invertirlo, en, en otras cosas, o, como este modelo, eh, eh, tradicional, también está dentro del omnicanal, es decir, acá no estamos casados, con llevar una estrategia, 100% digital, no, estamos tomando, todo lo mejor, pero nos estamos adaptando, al tipo de, 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 de compra del cliente, o al comportamiento, de compra del cliente. Claro que sí, José, pues muchísimas gracias, amigos, pues bueno, estamos hablando con Josué Reyes, él es responsable, pues, de las ventas, digitales, en Renault, México, y bueno, pues están haciendo un, un gran trabajo, y el tema fue prácticamente esto, ¿no? cómo evolucionó la compra digital, a, en línea. Josué, muchísimas gracias, y bueno, no sé si quieras agregar una última, una última cosita antes de irnos. ¿Todo bien Martín? Todo bien, agradecerte por este espacio, toda la gente que nos está viendo, este, nos encantaría también ver su, su punto de opinión, y, y si encuentran mejoras para el canal de e-commerce de, de Renault México, escríbanme, siempre es bienvenido, a mí me encantaría saber qué, qué opinan, y, y bueno, un gusto haber estado el día de hoy aquí contigo. Amigos, pues ya escucharon a Josué, si tienen alguna opinión, alguna sugerencia, es bienvenida. Este podcast también se va a ver en YouTube, así que por favor, denle click, denle like, compártalo, y también regístrese a nuestro newsletter, para que les llegue día a día, lo último en e-commerce y marketing digital. Le agradecemos mucho a Josué Reyes, este, el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias Josué, y hasta el siguiente podcast. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Al contrario, gracias a ustedes. Chau, chau. Dale a like, o comparte, y suscríbete al canal, queremos que recibas, todos nuestros videos en portada.